Siga el señor. Ya, entonces ¿qué? ¿Estás hablando de Reynoso entonces? Sí, que le están echando la... Reynoso... Ah, un condorito en... No, ya, sí, también tenía mi condorito también. Tenía mi condorito. Pero no hay condoritos anales, creo, ¿no? No, 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 no. Ah, ¿usted conoce los anales? No, te estoy preguntando a ti porque... No, no, yo desconozco, pero si usted lo trae a mención es porque usted conoce un condorito anal. A ti te estoy preguntando a ti. Digo, ¿no? El señor de Toque ha hablado, entonces yo... Es que en el Zócalo del programa dice Sandro tendrá un condorito en la mochila. Entonces de repente hay un condorito. Claro, el condorito es mi revista. Claro, la revista. Ah, es mi revista. Claro. Y hay condoritos anuales, anuales. No, no, anuales no, anuales es lo que usted... Anuales, pero cada año hay... Miren, ¿cómo crees que es fácil, no? El señor me la da con doble y yo lo voy con la revista y el señor se va a... No, pero tú tienes condoritos anuales o no? Dos a cero, nada más, siga Puchito.